El equipo está crecido de estos tiempos En el fondo de un rayo de luz En los hechos del fondo de transformador En el fondo de un reto que recién es la luz azul En el fondo de un rayo de luz 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!